¡Popey! ¡Popey! ¡Marí no soy! Mi hermano, porque... ¡Popey! ¡Falta su ancla! Mi hijito de gorsita me dice... ¡Marinero! ¡Popey! ¡Marí no soy! ¡Pum, pum, pum, pum! Y él corre camino... Mi hermanito iba a comerse un quisco y se quemó la mano... ¡A ver, a ver, a ver! Acá está mi hermano... Te voy a joder un rato a mi hermano... Por acá lo voy a joder un rato, mi hermanito... ¡Popey! ¡Marí no soy! Mi hermanito... ¡Pum, pum, pum, pum! Con quiche... Con su café con leche... Y de ahí nos vas a comer... ¿Ves? Lo mentimos, ¿no? Y tu quiche, a ver, tu quiche, tu quiche... ¿Dónde está tu quiche? A ver... Y te vas a quemar la mano... A ver, come, come, a ver... ¿Qué tal está? A ver... Pues se quema, ¿ah? Puro quesito, de entre quesos... Y, ¿sabes quién, hermanito? De acá nos vas a comer higaditos... Y lechiquita y limoncito, ¿verdad? ¡Qué rico! Y vamos a comer pescaditos... Filapia, con ceviche... Estábamos para allá, no haciendo varias cositas... Se nos pasó el tiempo... Ahorita, ni pagando, encontramos el ceviche y la filapia, ¿no? Y limoncito, frita... Y entonces le digo, vamos a comer el quiche, con café con leche... Y de ahí nos vamos a comer... El higadito frito que me ha provocado, ¿ves? ¿Ya? Porque a ti te gusta tu pollito, pero... Me encanta el higadito, pero a ti también... Y de ahí, tu mofito, tu pollito... Lo hago chaufa, pero yo... Con mi higadito frito... Ya, entonces le sigo por acá, ya lo jodí a mi hermanito... Come, come, hermanito, come, come... No, qué bueno eso... Y el otro video... Yo estoy así dormida, mi hermanito no sabía... Y me dice, hermana, que por acá, que por allá la pintura, los tarros... Y yo no lo borro, si es normalito... Yo lo dejo como... A ver... Acá... Diosito lindo... Salud, amor, dinero... Soles, dólares... Mi hermanito come con cubierto... Yo como con la mano... Qué chucha... Nada de Feng Shui, nada de... Dedito... Dedito... Meñique... Eso salió porque Mario Poye... Mario Poye me dice... Gabrieta, tú cuando tomas tu leche... O conversas siempre con tu dedito así, ¿no? Tú eres bien fina y no te das cuenta... Y de ahí, yo lo escribí, lo publiqué... Mi novela Carita Pecosa... Y de repente Frida Joller... Me encantó la idea del Dedito Meñique... No, que me dijo Mario Poye... Bueno, pues yo soy la pionera del Dedito Meñique... Frida Joller... Me encanta, me encanta que te hayas copiado... Me encanta... Porque yo no soy envidiosa... Soy una fábrica de ideas... Y me encanta también... Que... Que una productora... Haya dicho en el comercio de una entrevista... Soy la fábrica de ideas... Mi chilaresán... Eso dije yo... En mis videos, ¿no? Mi hermano... ¿Qué tal está el sabor? Mi hermana... ¿Te ha quedado el sabor? Yo como con la mano... Yo estoy tomando abundancia... Saludos, amor, dinero... Soles... Dólares... Trabajo... Para mis seis hermanos... Tres... 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 agresivo, y yo le digo, tú eres mi fan y le digo, me he dado, le digo Tomito, mi presidente del club de fans, y Johanna y Johanna dice que ha sido ella y que no ha sido Tomito, total, no me metas esas cosas, pues ya ahí voy a comer y ya no me cobro a mi fan Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y es tu palpitar es tu cara, es tu pelo me enternezco cuando calienta el sol, la, 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 la la, 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 la está comiendo mi hermanito, la, la, la ¿qué tal está? ¿está buena? ¿ves hermanito? yo soy fan todas las tardes me voy a comer acá mi quiche de poro, con tres quesitos diferentes y mi cafecito con leche ¿qué me ha dicho hermanito? ¿mis manchitas están menos? sí, entonces se parece así me dice Dante y su asistente me licita le digo namito la vida está mejor que hace años y está muy bonita pero le digo a mi hermano que tanto panetón no, 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 no y tan de rojita y cajamarca y más blanco y quingo me da una engordada patada pero cuando me engordo mi panita está cachitona ¿no? mis manitas también están bonitas han borrado también un poquito la manchita ¿no? y cuando me adelgazo diez kilos ya no estoy tan cachitona creo que voy a seguir comiendo que hay chucha mi abuelita se la gordura es almorzada y creo que la gavita es famosa y querida admirada respetada porque soy llenita porque soy gordita porque soy llenita y el panetón se me ha ido abajo se me ha ido atrás de un panetonazo a la patada a regalar tengo panetón panetón dos gaviotas adelante dos panetones adelante una atrás y mis dos piernas también dos panetones porque son gorditas muy bonitas torneadas las piernas más lindas del mundo ya ya dulcito lindo voy a comer estoy muero ya no lo puedo voy a poner otro patrichao no lo puedo no lo puedo Gracias.